Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft, cómo construir una buena casa y bueno, tengo apuntado todo lo que tengo que hacer porque es que si no me vuelvo loco y por cierto, por favor que me lo ponga en los comentarios porque es que no lo encuentro por ningún lado sé que me lo puso alguien en los comentarios y lo tenía que hacer pero no lo hice y bueno no lo encuentro por ningún lado me dijo que tenía que hacer unas habitaciones para estos carteles y es una cosa que estaba muy de acuerdo con él pero no sé quién me lo dijo qué pena tío bueno, ponmelo en los comentarios y te pongo aquí, vale o sea, te pongo vale, aquí, lo primero tengo apuntado aquí unas cosillas lo primero suscriptor número 4 creo que es así, voy a mirar por si acaso eso es, perfecto ahí vale, y ahora ya una vez hechos los cambios para que veáis, ¿no? las goteras, vale insistí con las goteras, es verdad es verdad es que lo teníais y más, como todavía no he construido ese cacho pues tampoco me no sé, me he puesto a cuando empezase a construir en ese cacho o a decorar, entonces pondría, ¿no? pero bueno ya que insistís voy a y que está bien que insistáis porque es una cosa que queda fea así, ¿no? pero bueno eh, a ver vamos a poner esto eso es lo habéis puesto joder lo habéis puesto varios en los comentarios con lo que no os preocupéis tengo yo apuntado bueno, no sé ni a quién tengo apuntado es que hay tantos comentarios Dios mío ya os dije que iba a poner a dos dos por día no os preocupéis si no os habléis es que no os preocupéis, ¿vale? no pasa nada por cierto, a ver eh, no quiero que esto se converta eh, convierta no convierta en como una batalla como para llegar a a que yo te ponga, ¿no? tranquilos o sea participar como siempre habéis participado comentando, tal yo iré poniendo si no sale saldráse la siguiente porque la anterior ya no va a salir y así a ver no soy un youtuber que tiene miles de personas ahí en los vídeos pues tranquilos saldréis estamos los que estamos y saldréis seguros tranquilos o sea por eso no os preocupéis vosotros dar los consejos pues por no sé por por dar, ¿no? o sea como dándole un consejo pero tranquilos por haberse salir que hay habitación para todos eso no te preocupes vale a ver cerramos esto así ya quitamos esto espera vamos a poner el time set time set uno vale ahí, perfecto estamos de día y bueno la verdad que como os dije hemos llegado de nuevo a 30 likes ahora mismo he visto 31 con lo que ya sabéis si llegamos a 30 yo hago un nuevo capítulo con lo que hoy estoy preparando en cuanto he visto que ha pasado de 30 ya estoy preparando el siguiente capítulo lo mismo pasa con GTA pero con 20 likes vale y bueno solo tenéis que seguir votando y comentando para que siga subiendo la serie yo yo veo que os gusta y yo subo a gusto es así una pregunta-respuesta vale ya estamos ya tapando esto a ver se me está ocurriendo hacer una cosa aquí pero la haré más adelante no me voy a meter ahora que siempre me pasa lo mismo empieza con unas cosas no acabo tal tal a ver ahí ostras todavía nos queda cacho nos queda cacho a ver que pasa aquí ah vale es que joder he cerrado hasta aquí ahí uff ahí cacho ahí cacho esto tenía que haber hecho antes de de hacer la piscina pero no no me di cuenta y bueno pues no me di cuenta y además no puedes poner uno encima del otro porque tienes que quitar después ahí perfecto pues seguimos con la siguiente esto va a ser hasta tapar a ver si tapamos por cierto que ahora voy a empezar a bueno estoy editando el sonido voy a empezar con el vídeo del especial 3000 suscriptores subiré mañana vale después o sea mañana si eso es cuando se publique esto mañana espero que os guste la verdad que lo he hecho con todo el cariño del mundo y espero que os guste el resultado la verdad que bueno ya os contaré va a ser un os voy a dar una una pequeña charla de lo que de que es y de lo que va y como ha ocurrido todo y todo porque bueno la verdad que no ha salido todo como pensaba porque bueno no puedo decir nada es que no me meto a decir cosas y no no puedo decir nada bueno ya sabéis pasado no mañana tendréis el especial 3000 suscriptores no es nada relacionado con los videojuegos con lo que bueno espero que os guste a ver a ver si tapamos esto rápido ahí voy a subir un poco más y voy a ponerme así a ver si hago más rápido perfecto ahí vale si estoy callando es porque mira os voy a contar ahí un poco como ha ido todo todo el día bueno ayer era lunes uy que pasa atormenta vamos a poner weather clear ahí y de paso ponemos el time set time set 1 perfecto pues os cuento un poco como ha ido todo hoy es martes estoy grabando un martes a las 8 y 10 de la noche y por cierto que ya se ha publicado el video de GTA un video que bueno me pegue unas risas no y bueno la cosa es que que iba a decir es que se me va a la olla es que cuando estoy construyendo estoy en lo mío y se me va a la olla totalmente así ayer bueno pues ayer dormí 5 horas me apostaba 7 de la mañana vale pues haciendo trabajos haciendo no sé qué bla 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 bueno todo eso ya sabéis cuando vas a la uni tienes tantas cosas que hacer y claro entra dentro youtube y el especial todo todo o sea contar todo y bueno me acosté a las 7 de la mañana me levanté después fui a clase tal ya sabéis bueno pues hoy se me ha ido un poco la olla y me he quedado a la noche jugando a GTA y me he metido a las 5 de la mañana no y me he despertado a las 7 y bueno ya ahora a las 8 de la noche pues después de clase después de todo después de gimnasio pues es que ya os imaginéis como tengo que estar no pues eso es como estoy por eso no estoy muy hablador no es que no me pase nada ni nada pero bueno es cansancio puro vale hoy me voy a meter a la cama con un voy a dormir con no sé indescriptible vale ya mientras os cuento mis penas ya se va cerrando esto a ver ahí perfecto si llegamos de nuevo a 30 likes haré otro vídeo vale como os digo siempre así es mucho mejor o sea yo veo mucho mejor cuando queréis vosotros yo subo el vídeo y ya está o sea subo yo contentos vosotros veis contentos y yo creo que todos contentos ¿no? por cierto desde que hoy hay que ver el segundo capítulo de The Walking Dead uuuh a ver que nos depara bueno y parece que ya se está terminando esto vale ya está no hay goteras bueno aquí sí hay goteras así no perfecto y así y aquí ¿por qué caen gotas? claro porque pues ahora que te aparto nada no le he dicho nada a ver así así es una putada esto queda bonito desde fuera pero desde dentro es una verdadera putada ahí pues nada lo de las goteras ya está arreglado perfecto una cosa menos que tenemos bien ahora voy a empezar con los nombres a ver que tengo aquí apuntados los nombres slab cae agua vale eso ya tengo apuntado vale empezamos adiestrar lobos con huesos perfecto pues vamos a sacar un lobo y vamos a adiestrarlo con los huesos si es cierto pues nada te pongo en el cartel vale a ver a ver a ver ¿dónde está el lobo? lobo yo quiero un lobo a ver quitamos esto sacamos un lobo espero que no me ataque y un hueso eh mira mira que mira que bonito ay que me mira 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 si le doy se me escapa mi amigo me mira quito ahí va ahí va siéntate levántate siéntate levántate o ye o ye a ver siéntate eh hay alguna forma de ponerte nombre o algo mira ya sabéis para para el siguiente capítulo lo que me tenéis que decir ¿cómo te puedo poner el nombre? sé que se puede poner el nombre pero no sígueme ¿eh? lobito lobito no sé vamos a dejarlo sentado ahí quieto ¿vale? tú quieto quieto eh te veo te veo vale estás quieto vale pues nada vamos la verdad que me ha gustado me ha gustado ya tengo mis mis mascotas vale pues vamos al cartel de los suscriptores ¿y quién será el afortunado? tan 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 a ver suscriptor número 5 a ver voy a ver el nombre mejor eh vale creo que es así Alba Alba Oriviere creo que es así eh Alba Oriviere vale listo perfecto ya tenemos al número 5 el suscriptor número 5 me doy tan estoy pausado porque no me quiero confundir vale porque ya sé que igual lo sentís como mal ¿no? que os ponga mal el nombre pero no es eso o sea eh sin más es que me confundo lo que sea vale hola hola ¿y si estoy con esto? ah también vale pues nada ahora vamos a mirar el siguiente suscriptor a ver eh vale caballos manzanas perfecto pues vamos a adiestrar a caballos con manzanas joder como tenga caballos y manzanas yo aquí a ver caballos ahí va armadura de diamante para que me monte encima joder vale 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 pues nada sacamos un caballo oh que bonito manzana la normal ¿no? vale supongo que sí ¿eh? ¿eh? uy uy que me ataca que me ataca ¿qué le pasa? me enseña el culo uy ha movido la cola eso es bueno abre la boca y come ¿y si tiro aquí? a ver está comiendo no, no, no es que no sé cómo a ver a ver a ver voy a voy a coger una armadura de estas ¿qué ha hecho? quieto no te muevas oh oh hey quieto eh eh tranquilo tranquilo toma toma come 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 no me muerdas eh 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 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? esto no funciona no sé ¿qué está haciendo? joder vale si le tiramos al suelo uy que se suicida eh caballo ven pa' aquí ven pa' aquí caballo no más de caso a ver manzanas dorada comida coladora no no, no, no no te callas hey 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 caballito caballito mírame mírame es que no me mira joder bueno parece que esto no 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 que te suicidas que te suicidas espera espera no quiero ver lo terrible que va a ser no no quieto 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 ya te estoy viendo venir vamos a crearle aquí un mini establo aquí a ver a ver a ver es que no quiero que te caigas te quiero mucho vale y quiero adiestrarte así tú quieto que sí que quieto que no te muevas ahí pues nada ya tenemos un lobo adiestrado y un caballo que no se deja a ver weather clear perfecto pues nada cuánto llevamos de vídeo ya a ver joder es que ya se nos ha ido el tiempo bueno hemos puesto los slabs y tal pero joder se nos va el tiempo a toda leche bueno voy a terminar esto un poquito vale ya me diréis lo del lobo como que teníamos con el lobo ya no me acuerdo lo que teníamos con el lobo ah como no que teníamos con el lobo bueno lo he dicho antes con lo que si si habéis visto ahí está a ver así vamos a coger esto eso es esto no es nada vale así y para atrás tenemos que llegar hasta bueno esto tenemos que quitar perfecto bueno la verdad que los animales me tenía intrigado tenía ganas de saber cómo era eso y bueno y al fin ya lo hemos hecho vale esto así aquí el pasillo vale esto parece que ya está todo formado a ver ahora adivináis lo que es hostia pedazo de casa que me está quedando el chaval vale mira donde está caballo que que tal que tal estás tú tiene un poco más de comida no me dejas todavía nada pues nada ahí se queda a ver vamos a quitar esto no esto no no vamos a quitar no ah aquí aquí quieto 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 esto tiene que ir con uno más de altura así time set 1 vale pues hoy pondré solo a uno en el cartel ya sé que ha habido más comentarios pero joder venía con la intención que pensaba que los dos funcionarían con lo que he cogido los dos nombres y me ha salido el tiro por la culata un poco no pues eso ya sabéis el que me resuelva el del lobo y el del caballo pues ya sabéis estará ahí el primero el primero que comenta vale así no no hay problema de que yo 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 y tú 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 vale el primero que comente vale esto esto vamos a dejar aquí hay un embrollo del copón vale vale vamos a hacer alguna cosita más por ejemplo esto tendría que ir por aquí eso es y aquí también tendría que haber junto con lo de atrás de paso ya hacemos así esto así vale y aquí podemos hacer una especie de escaleras esto es opcional eh a ver esto que no es no es nada oficial vale es para subir por aquí para abrir la palanca vale y una vez hecho esto pues podemos poner el otro vale no sé si quedará esto bien o espera un momento vamos a poner solo para probar a ver como queda así no 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 voy a poner así voy a ponerla a la otra manera que veréis en el siguiente capítulo vale y bueno ya voy a coger un ritmo un poco más rápido con lo de poner los carteles a las personas probar un poco todo y tal coger un ritmo un poco más rápido vale para poder construir un poco más pero bueno si como sabéis comentar por favor los primeros que comentéis saldréis en el mural que más si conseguimos más de 30 likes subiré el siguiente capítulo y estar atentos al capítulo de mañana del especial 3000 suscriptores que yo creo que os va a gustar vale pero bueno lo miréis y luego votáis y comentéis vale pues nada un saludo adiós chau 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 ¡Suscríbete!